Dice dos, que locura, ¿no? Uno, ciclopentenil, que locura esto, ¿no? Un poco. Dos pentenos. Vamos a ver. Dos pentenos es fácil. Dos dobles lados. Y ahora, dice que en el dos también, o sea, que este ya se queda completo, pone un ciclopentenil. Vamos a ver. Tengo que poner cinco carbonos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y en alguno le tengo que poner un doble enlazo, porque tiene un enlace en el primero. En este, tiene que ser en uno de estos. Ya está. Y relleno. Vamos a ver. Un, dos, tres, cuatro. 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 Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres.